Agocha.info Hoy estamos aquí para denunciar el pliego publicado para la gestión del servicio público LGTBIQ+, a Rotu, en el cual, desgraciadamente, no se recogen nuestras propuestas, sino que se confirman las sospechas expuestas en periodos anteriores. Y se aplica un recorte del 35,2% respecto al año anterior. Un servicio que en 2020 contaba con 135.173 euros y en 2021 con 87.577 euros. Desde el Ayuntamiento se nos comunicó que se iba a realizar un proceso participativo para ver cómo queríamos que fuera el servicio municipal de a Rotu. Y nosotres nos pusimos a la tarea y empezamos a pensar en ello. Y desarrollamos una propuesta la cual expusimos públicamente y a todos los grupos políticos municipales y registramos. Esperamos al proceso participativo que se nos prometió, pero nunca llegó. Los colectivos LGTBIQ+, y Transboyo Maricas, hemos mostrado siempre nuestra disposición a dialogar con el Ayuntamiento. Pero parece que este Ayuntamiento no quiere escucharnos. Nos han llamado incluso alarmistas en la Comisión de Asuntos Ciudadanos, en la que participamos, por decir que se iban a aplicar recortes en a Rotu. Y se nos pedía que nos fiáramos de la buena intención del Ayuntamiento. Tal y como dijimos en la Comisión, a Rotu ya venía siendo un recurso de mínimos. Es decir, a Rotu es el primer paso a una estructura aún por crear y con mucha tarea para desarrollar y atender las necesidades del colectivo LGTBIQ+, de forma transversal e integral. Por todo ello, no podemos más que mostrar nuestra indignación ante lo que se diga como se diga es un recorte. Esto supone, además de una vulneración de los derechos de las personas LGTBIQ+, un paso atrás en todas las personas. Supone también restar al enriquecimiento social de la ciudad de Pamplona y supone mayor desprotección y desamparo institucional por la que el Ayuntamiento debería asumir responsabilidades. A Rotu, además de trabajar con, por y para las personas LGTBIQ+, también lo hace para cultivar la diversidad sexual y de género presente en todas las personas. Pues acabar con los guiones encorsetados del cis-heteropatriarcado nos hace más libres a todes. Por ello, solicitamos que se paralice el pliego, que se apueste por un servicio de calidad y calidez contrastado con los colectivos, ya que somos quienes tenemos el conocimiento sobre las cosas que nos atraviesan. A las entidades sociales, culturales, sindicales y a la ciudadanía en general que se adhieran a esta lucha por unos recursos dignos para atender a esta realidad. Estar atentes a las redes sociales y a las convocatorias que se puedan realizar. Antes de terminar, también queríamos hacer un llamamiento para apoyar y reivindicar al colectivo trans, a todas nuestras compañeras trans que están en huelga de hambre, 100 en todo el Estado, 3 en Navarra, para que la ley trans llegue al Parlamento y se apruebe. ¡Gracias!